La Comisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Mesa de Diálogo y Negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del Gobierno Bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la Mesa Social que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México el pasado día lunes.